Volando voy Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Volando, volando, volando voy Volando, volando, volando Volando, volando, volando Por el camino me llego Por el camino yo me llego Señoras y señores, sepan ustedes Que el aplauso de la noche, pa' quien la merece Y que el aplauso de la noche, pa' quien la merece Volando, 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 volando voy Volando, vengo, vengo, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, por el camino Yo vengo y vengo, por el camino Yo vengo y vengo En el volado de la vida, que a veces duela Y en el volado de la vida, que a veces duela Y si tengo frío, busco cantera Y si tengo frío, ay, ay Busco cantera, volando, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, por el camino Yo, 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 yo me entretengo Yo, 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 yo me entretengo Porque a mí me da mucho la marcha tropita Porque a mí me da mucho la marcha tropita Y los cariños en la bandera se van Y los cariños en la bandera se van volando Volando, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, por el camino Yo me entretengo Ay, por el camino que yo, que yo, yo me entretengo Volando, 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 volando Volando, vengo, vengo, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, por el camino Yo me entretengo Yo me entretengo